Emily Torres es nuestra próxima invitada, es representante de la Red de Mujeres de Santo Domingo y vamos a referirnos a el veto total, al Código Orgánico de la Salud. 30 días en que el gobierno nacional dice este código no va, un código que se tardó casi 8 años, un poco más de 8 años en la Asamblea Nacional. En este medio de comunicación habíamos platicado en más de una ocasión sobre este tema con el presidente de la Comisión de Salud, el doctor Garzón, quien señalaba en varias intervenciones que este era un código compartido, un código desarrollado en conjunto, que no era perfecto, pero que había recabado la mayor cantidad de puntos de vista. Y en 30 días el presidente de la República decide un veto total, es decir, ni un solo artículo funciona, las organizaciones de mujeres habían apelado a este código, por ejemplo, en temas de aborto, en temas de violación. Profundicemos sobre el tema. Emily, muy buenos días. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Como recibe la Organización de Mujeres esta decisión del Ejecutivo. Buenos días, Marianela, buenos días, santo domingueños y ecuatorianos. Bueno, realmente, desde mi punto de vista personal y como parte de la Red de Mujeres, muy preocupada. Realmente me parece una decisión totalmente irresponsable por parte del Ejecutivo, ya que como usted lo había indicado, Marianela, es un proyecto que viene trabajándose ya ocho años. Específicamente este proceso inició en mayo del 2012. Es un proyecto bastante complejo, sí. Aquí contenía más allá de 400 artículos y considero que básicamente reunía bastantes puntos polémicos que hicieron y retardaron tanto este proceso. Uno de ellos es el tema del consumo del cannabis como uso medicinal, el tema de una atención obstétrica a una mujer que viene con un proceso de aborto en curso. Aquí se confundió muchísimo la normativa y es a donde más entró la influencia política, religiosa y considero que es también donde encontramos varios puntos que impidieron que lastimosamente este proyecto de ley entre. Ahora, por estos temas polémicos, se veta la totalidad de una ley. Eso quiere decir, ¿será todo estuvo mal, ocho años no funcionaron? O sea, lo responsable hubiese sido decir, estos son los temas que no pasan. Por otro lado, cuando ya hacemos un análisis, porque lo que piensa o lo que haga el Ejecutivo está difícil que podamos alcanzar a un cambio. Pero, Emilia, haciendo un análisis al interior de las organizaciones de mujeres, ¿no será que también se dejó llevar ese discurso por donde no era? Usted claramente lo ha dicho, ese era el tema obstétrico para mujeres que están en proceso de aborto y durante la discusión se hablaba en cambio o se dejaba pensar mucho que esa era una ley abortiva. Sí, totalmente. Yo ratifico, Marianela, que hubo mucha confusión. Realmente, hay que ser claro y hay que decirle, se metió mucho la mano en este tema. Se hizo, no se hizo, realmente se confundió a los ecuatorianos, porque en redes sociales, incluso en muchos medios de comunicación, se escuchó de hablar de un aborto como tal, cosa que ni siquiera estaba mencionada en el código. Es más, para poder haber llegado a ver un hecho de tipificar o despenalizar un aborto, ni siquiera lo podíamos manejar por un medio de un código de la salud. Debíamos haber recurrido al COIP y sabemos claramente que en nuestro país esto no está permitido y el código de la salud no lo estaba planteando así. Entonces, se manipuló mucho la información y yo considero que esto incidió en que la ley se demore mucho y que se pongan muchas trabas y se interprete de manera muy subjetiva leyes que para mí estaban bastante claras. ¿Cuál es el siguiente paso? Este veto da que un año se vaya al congelador, que no se puede volver a topar esta ley. ¿Eso quiere decir que este gobierno, este presidente ya no la toparía? Claro, de acuerdo a lo que establece el artículo 138 de la Constitución, cuando nosotros tenemos un veto total, hay que esperar exactamente 12 meses para que la Asamblea, con una votación de 91 asambleístas, decida retomar el proyecto. Esto quiere decir que, si bien es cierto, tendremos que esperar un año. Además, deberemos contar con 91 votos de los 137 asambleístas que tenemos para que este tema se vuelva a retomar. Entonces, sabemos que el camino no está nada fácil y yo también considero, desde mi punto de vista personal, es muy probable que no reunamos los 91 votos y tengamos que tomar un proyecto que es necesario totalmente desde cero. Ahora, hay que ver de dónde nomás vienen los puntos de vista y los aportes que habrá considerado el presidente de la República para el VAT. Beto, y ahí habrá que preguntarse cuál fue el papel, por ejemplo, del actual ministro de Salud, quien ha salido al paso y ha dicho en esa ley hay algunas imprecisiones, no citando cuáles son esas imprecisiones, sino generalizando. ¿Cómo leer? ¿Es un lavado de manos? Es decir, esto es un tema muy tendente, no me quiero meter, esto se contrapone con el tema religioso y mejor al congelador. Sí, realmente yo escuchaba un poco las declaraciones del ministro de Salud y decía más de 400 observaciones, ok, pero ¿cuáles? Decía inconsistencia, sí, también mencionó el tema del COVID, el tema de la pandemia, si entendemos que este es un proyecto que se está llevando desde hace ocho años atrás, era impensable. Yo creo que ninguno de los ecuatorianos sabía que el tema del COVID, de esta pandemia iba a llegar. Entonces, obviamente, se podía haber puesto en un veto parcial donde se podían haber ampliado y tratado este tipo de temas, pero mandarlo al tacho de la basura para esperar un año realmente me parece muy irresponsable. Si daba un veto parcial, ¿podría retornar al legislativo para poder profundizar en el análisis? Exacto, ese es justamente el camino que yo considero que se debe haber tomado. Las leyes son hechas por hombres y yo pienso que como seres humanos se da para confusiones, se da para errores, y yo pienso que con un veto parcial se pudieron corregir. Si hubo 400 errores, que realmente lo dudo, porque leer en 30 días 400 artículos y analizarlos, realmente a mí me parece bastante complejo. Sin embargo, yo considero que este tema debió haberse ido por el veto parcial. ¿Cuáles van a ser las estrategias que están proponiendo, por ejemplo, las organizaciones de mujeres? ¿Van a unirse a otras plataformas? Por ejemplo, personas con enfermedades catastróficas que también veían con esperanza la aprobación de este código. Sí, yo pienso que el trabajo es arduo, yo pienso que sigue siendo un trabajo difícil, pero hay que seguir trabajando. Justamente esta tarde a las 4 y 40 estamos autoconvocadas, no solo mujeres, porque esto a mí me gusta siempre reiterar, es un tema social, es un tema cultural, donde estamos convocados todos, porque un tema de la salud no es un tema que afecta solo a mujeres, es un tema que afecta a niños, niñas, adolescentes, el mismo tema de los métodos anticonceptivos, que me parece que deben ser tratados y llevados de una mejor manera. El hecho de que nos cubramos los ojos no significa que estos hechos no sigan pasando. Hay en el tema de vientres de alquiler, que así se lo tituló también, sucede, es un hecho que sucede, y si nosotros no lo normamos, no lo legislamos, esto se presta justamente para violaciones de derechos. Entonces, consideremos que hay hechos que están pasando, que no podemos hacernos los ciegos, cubrirnos los ojos, mandar al tacho a la basura, y creer que estos hechos no van a suceder. Me parece totalmente, y repito, enfáticamente irresponsable el manejo que se dio este proyecto de ley. Esta tarde a las 4 y 40 estamos convocados en el Parque Saracay, justamente para levantar nuestra voz y poder manifestar nuestro desacuerdo total con este acto ejecutivo. Ahora, si bien es cierto, eso es lo que arresta, porque el Ejecutivo la veta totalmente al congelador un año, hasta septiembre del año 2021, pero habrán otras acciones que se tengan que hacer. Por ejemplo, este deberá ser uno de los temas que las organizaciones de mujeres y las distintas organizaciones que ven vulnerada, repetimos, el tema de vientres de alquiler, el tema de enfermedades catastróficas, se sienten ya con los candidatos a la Asamblea, por ejemplo, que tendrán un reto importantísimo allí para retomar este código de la salud, entre otros, pero ya ir conociendo cuál es su postura y desde inicio, inicio sabiendo con quién se cuenta, con quién no, y a quién se le puede apoyar o no al momento de darle el voto. Sí, Marianela, realmente al mandarlo al congelador, como usted bien lo ha mencionado, significa que este tema será tratado por la nueva Asamblea y será resuelto también por el nuevo presidente, es decir, ninguno de los pares que están hoy legislando y ejecutando las leyes de nuestro país va a estar al frente de este proyecto, entonces yo considero que debemos seguir tratando estos temas, seguirnos uniendo, porque son temas que nos tratan y que nos afectan a todos los ecuatorianos. Emili, queremos agradecerle una vez más, recuérdenos por favor el lugar y la hora de la concentración. El Parque Saracay, 16 horas con 40 minutos. 16 horas con 40 minutos. Les esperamos. Hoy en el Parque Central, 7 de la mañana con 35 minutos, muchísimas gracias a Emili Torres, quien es parte de la Red de Mujeres de Santo Domingo, a propósito del veto total del Ejecutivo al Código Orgánico de la Salud. Durante ocho años se estuvo discutiendo, más de 400, 405 artículos durante 30 días, fueron analizados por el Ejecutivo y dijeron la totalidad de esta propuesta al congelado.